Hola gente, estoy aquí en Orlando en Solo Fuego Music y Prado Love, la esposa del licenciado Edwin Prado, Yajaira Prado, Yajaira Cordero Prado, Cordero, y ellos me compadran, me mandaron a hacer una cadenita, me mandaron a hacer una cadena, 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 porque yo soy como su hijo, soy parte de la familia, y me mandaron a hacer una cadenita durísima, con más de de Solo Fuego, yo voy a caer en mi cadena con mucho jugo, porque yo soy de Prado, y yo soy de Solo Fuego. Te queremos mucho, te queremos mucho, hasta aquí, vamos a ver siempre.